Buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a presentar un baño principal que Global Otenia ha reformado aquí en la obra de Moratalas y para empezar os presento la manzana corredera de la marca Casandra, en la parte detrás del baño hemos utilizado un mosaico de color oscuro para resaltar en la columna de ducha de la marca GROE, el inodoro como siempre utilizamos de la marca Roca del modelo GAP, un model blanco sencillo y unos asolejos de muy buena calidad. Estos son los elementos que nosotros hemos empleado para este baño. Os espero en un siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!